La cantidad de empleos que dependen desde la persona que te recibe en el aeropuerto hasta la persona que son las y los empresarios, turoperadores turísticos. Hay un gran interés por platicar con el Caribe Mexicano para que les compartan sus experiencias de otros continentes incluso. En el marco de presentaciones que se harán con la Organización Mundial de Turismo y algo que nos han pedido presentar es el caso de éxito del Caribe Mexicano en materia de reactivación y de reapertura. Basándonos precisamente en la estrategia que encaminó el gobernador Carlos Joaquín desde el inicio de la reapertura tomando en cuenta que se tomó la decisión de reconocer al turismo como una actividad esencial y con base en ese reconocimiento se trabajó en certificaciones que han permitido resultados muy alentadores en materia de recuperación. Tú lo decías, la recuperación conlleva el impacto directo hacia el beneficio económico de muchas familias en Quintana Roo que dependen del turismo. Logramos mantener una gran cantidad de empleos también a través de un pacto que se firmó con la iniciativa privada en su momento. Hemos logrado ya recuperar la gran mayoría de los empleos que se perdieron, los empleos formales perdidos, más de 80 mil empleos recuperados en esta etapa. Y hemos logrado una reactivación mucho más rápida y efectiva de lo que se venía previendo y lo que marcaban las proyecciones. De hecho, que se mantienen para muchos destinos de recuperarse en cuatro años. Nosotros en año y medio, en 18 meses, ya estamos casi alcanzando esos niveles de recuperación. Y por supuesto, viendo un 2022, que buscamos sea un año muy, muy, muy bueno en materia de recepción de turistas, de turismo, de derrame económica. Y por qué no, mucho mejor que un 2019, año que todavía no nos encontramos con este problema. Decir ser mejores todavía que la pandemia. Yo creo que eso nos ha hecho cambiar, eso nos ha hecho evolucionar. Y pues hay que apostarle mucho éxito, mucho éxito a toda la delegación del Caribe Mexicano que viene a trabajar y que viene a prepararse sobre todo para compartir con más de 120 países.